No le voy a pagar porque le estoy dando comida y techo. Antes usted me debe a mí traerme la del campo para hacerle un favor. ¿Te suena familiar? La explotación en servidumbre es trata de personas y es un delito. Si eres víctima o conoces el caso de alguna persona sometida a realizar una labor como condición para pagar una deuda y sin oportunidad de decidir libremente, busca ayuda llamando al 350-308-5507. Hagamos un trato. Bogotá sin trata. ¡Gracias!